Nosotros estuvimos participando de un viaje con el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, de un viaje interdisciplinar entre tres carreras, geología, biología y microbiología. ¿A dónde estuvieron viajando? ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta actividad? Bien, la idea fue planteada por las tres carreras, digamos, como pertenecemos al Centro de Estudiantes, la idea fue planteada ahí en unos debates que siempre tenemos, y la idea fue un ambiente de reserva, algo conservado y, bueno, importante en donde se puedan ver las tres carreras, digamos, que estén involucradas. ¿Cómo organizaron el viaje? ¿Cuándo lo realizaron? Bien, el viaje tuvo bastante tiempo de organización y, bueno, fuimos varios también de distintas carreras, así que estuvo bueno llevar a cabo el viaje, duró un día, fuimos a la mañana muy temprano y volvimos a la tarde también bastante tarde y el planeamiento fue básicamente, bueno, qué lugar podemos tener, con quién nos podemos comunicar y, bueno, ir viendo de cada carrera qué profes podían aportar también de cada materia, digamos, al viaje en sí, al lugar y, bueno, más o menos así fue como surgió ir a la Reserva de los Hornillos, que está en Tras la Sierra, en Córdoba acá. ¿Y allá qué actividades puntuales realizaron? Bien, la idea fue como plantear algo acá, pero la verdad que ninguno de los organizadores sabía bien dónde era el lugar ni cómo era el espacio, entonces fue básicamente charlarlo entre nosotros, bueno, plantemos estas actividades y como un cronograma base, después cuando nos enfrentamos allá éramos 60, éramos bastante chicos, así que después cuando lleguemos allá vamos a ir organizando y viendo en función a eso qué es lo que podemos, digamos, ir realizando del cronograma. Que la verdad salió todo muy bien, el cronograma salió como lo planificado y la verdad que tuvimos muchísima comunicación entre los coordinadores, se generó un grupo re lindo, entonces pudimos fomentar esa comunicación entre nosotros e ir, digamos, como solucionando esos problemitas que iban pasando a medida que iban pasando el tiempo, que eso surge siempre en los viajes y, bueno, más o menos fue así. ¿Y qué sentís que te aportó esta experiencia poder compartir con chicos que están cursando otras carreras en la misma facultad? La verdad que es sumamente interesante, yo estando en los últimos años, ya en el último año de la carrera, me interesa muchísimo saber qué otros científicos, futuros científicos tienen para aportar a lo que es la ciencia natural o en general. Me parece que tenemos que reforzar muchísimo más el vínculo entre profesionales, ya sea desde las ciencias naturales que tuvo el marco de este viaje, pero también con otras ciencias, es bastante importante y considero que aporta muchísimo, tanto el alumno que se está por recibir como el que se está formando en la carrera.